... Soy presidenta de ALIT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transsexual y de la primera escuela cooperativa, directora de la primera escuela cooperativa Nadia Echazú que es una escuela que está capacitando a 33 compañeras travestis para que abandonen la prostitución y tengan una salida laboral, digamos La genitalidad no determina la identidad Vos sos mujer, no solo porque tenés una vagina sos porque te aceptás como mujer, porque construís tu historia de mujer porque te gusta ser mujer como dijera Nacha y por un montón de cosas más no solo por tu condición de tener una vagina y lo mismo pasa con nosotras no solo por nacer con un pene, per se somos varones no, entonces se puede construir o autoconstruir en otra identidad el género es movible yo salgo con orgullo, con dignidad a la calle y no me van a doblegar jamás no solo por tu condición de mi